¿Dónde está, dónde está el amor Jesús? Jesús, le dio a tu corazón, es que tú, ya no tienes compasión por los demás. ¿Dónde está, dónde está la cruz que el Señor le dio para llevar? ¿Dónde está, dónde está la cruz que el Señor le dio para llevar? ¿Y perdonar? Necesitas recordar que la gente sufrirá sin el Señor. ¿Dónde está, dónde está la cruz que el Señor le dio para llevar? Y compartir con los demás que Jesús murió en la cruz y que a todo pecador puede salvar y perdonar. Necesitas recordar que la gente sufrirá sin el Señor. ¿Dónde está, dónde está el amor Jesús? Le dio a tu corazón, es que tú, ya no tienes compasión por los demás. ¿Dónde estás, dónde estás?